La idea de esta charla surge porque yo soy asido a las charlas de Docker y otras charlas aquí. Y recuerdo que en una charla alguien nos comentó lo difícil o lo complejo que le había resultado montar un clúster de Swarm. Yo me eché la masa a la cabeza y dije, pero bueno, ¿cómo es posible si esto realmente montar un entorno? En este caso además era una persona de desarrollo y comentaba que no había podido probar sus aplicaciones en un clúster de Swarm porque le había resultado complejo. Y yo dije, bueno, esto se merece hacer una charla sencilla de cómo se monta un clúster en Swarm y qué cosas podemos hacer con el autodebox. Aquí yo no voy a hablar de plugins de almacenamiento, no voy a hablar de plugins de red, voy a hablar únicamente de Swarm. Directamente, software de clasterización, orquestación de Docker. La idea fundamental de Swarm, ahora mismo estamos en la segunda versión de Swarm, lo que llamamos Swarm Mode. Swarm Mode y es difícil de entenderlo si no conocemos de qué parte. Swarm Mode parte de lo que se conoce como Swarm Kit. Swarm Kit es un desarrollo aparte y que básicamente se trata de un orquestador preparado para gestionar grandes volúmenes de sistemas distribuidos y distribuir carga en ellos. Está basado en Raft, que esto es muy importante porque es por lo que ahora mismo ya Docker Swarm utiliza Raft como protocolo de consenso, como algoritmo, perdón, de consenso y como gestiona de forma distribuida toda la información del clúster. Y además, bueno, pues utiliza, se despliegan servicios y lo que se planifica son tareas, que es exactamente lo que va a hacer Swarm. Entonces, una vez conociendo la base de Swarm Kit y cómo Swarm es una implementación de Swarm Kit para Docker, para lanzar contenedores, bueno, pues vamos a ver un poco cómo es esta implementación, qué primitivas son las que se van a declarar dentro de Swarm y cómo nos van a facilitar el trabajo directamente trabajando con los diferentes objetos del clúster. Una cosa que no he comentado es que Swarm Kit realmente es un entorno que está preparado para manejar cualquier cosa, máquinas virtuales, por ejemplo. Es decir, no está preparado directamente para contenedores. Lo que hace Docker al meter su código dentro de Swarm es una implementación de Swarm Kit. Bueno, ¿cuáles son las principales características de Swarm? Bueno, pues la primera de todas, por supuesto, que está dentro de Docker. Es decir, el engine ya lleva el software instalado. Lo único que tengo que hacer es habilitarlo para poder empezar a utilizarlo. Además, tiene un diseño dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que los roles y los objetos los puedo cambiar en runtime. Esto es muy importante porque una cosa que no he comentado antes es Swarm Kit está basado en roles de nodos y esos roles los voy a poder cambiar en runtime. Voy a poder cambiar además los servicios, características de los servicios, voy a cambiar la cantidad de tareas que están asociadas a cada servicio y voy a poder hacerlo siempre de forma dinámica. Está basado en el modelo de servicios, es decir, lo que yo voy a desplegar son servicios y esos servicios al final son una agrupación de tareas y las tareas es lo que se va a planificar. Es altamente escalable, tanto a nivel de nodos como a nivel de las propias tareas. Los servicios yo puedo coger y decidir cuántas réplicas quiero lanzar de cada uno de ellos, pero a nivel de nodos también yo puedo coger y mi clúster empezar a extenderlo de forma horizontal. Permite ya out of the box redes multi-host. Las redes overlay ya están incluidas dentro de Swarm. No tengo que hacer una implementación de ningún driver adicional y ningún plugin. Tiene un servicio interno de discovery. Cada implementación, cada despliegue que yo hago tiene un DNS interno asociado y voy a poder trabajar de forma interna en mis aplicaciones con cada uno de los componentes que he desplegado. Muy importante. Además tiene balanceo interno. Cada engine tiene balanceo ya directamente. Y cuando yo hago un entorno o hago un despliegue de una serie de réplicas, esas réplicas, cuando yo llamo a su nombre de DNS, van a estar directamente balanceadas. Puedo utilizar DNS RenRobin o directamente el balanceo interno de Docker, a nivel de kernel además. Seguro por defecto, directamente cuando yo despliego un clúster de Swarm, todas las comunicaciones entre todos los nodos están encriptadas. Si yo me conecto con un cliente, tendría que encriptar la comunicación. Pero esto antes, cuando en la versión antigua de Swarm, que ahora vamos a ver una comparativa, esto yo tenía que hacerlo. Tenía que hacer las dos encriptaciones, tanto de las comunicaciones transversales del clúster como de las comunicaciones que yo iniciaba desde mi cliente para hacer un despliegue, por ejemplo. Y por supuesto, los RELN Updates. RELN Updates lo que supone para nosotros para hacer despliegue es que yo voy a poder actualizar características de los servicios y además decir cómo quiero que se realicen. Por ejemplo, el decirle para que no haya impacto en mi servicio que tengo desplegado en n réplicas, puedo decirle qué paralelismo quiero que haga para, por ejemplo, eso, el ir lanzando directamente y que el servicio no se vea afectado a los clientes. Bueno, comparándolo con cómo era la implementación de Swarm Antigua, los que hayáis utilizado alguna vez Swarm Antiguo, bueno, pues fundamentalmente yo destacaría la parte de que, bueno, o sea, realmente no necesito ahora un entorno de key value porque Raft ya implementa. Nosotros estamos utilizando la implementación de TCD de Raft y ese protocolo ya directamente me crea un sistema de almacenamiento distribuido, de manera que los datos de objetos de clúster ya están directamente en una base de datos key value. Muy sencillita y que tendremos que hacer un pequeño mantenimiento, ¿vale? Pero fundamentalmente es que yo ya no tengo que añadir nada externo para poder trabajar con objetos de clúster. Por otro lado, bueno, por supuesto que está integrado en el propio engine, la seguridad por defecto, que tengo ya directamente las directivas para poder trabajar directamente con Swarm Kit, es decir, yo ya tengo una implementación para trabajar con servicios, con todas las primitivas de Swarm Kit. Puedo desplegar servicios, puedo escalar servicios, despliego tareas, es decir, yo ya no tengo que implementar nada más, simplemente ya puedo directamente utilizarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, además tiene esta red interna que despliega, que me va a facilitar, por ejemplo, que un despliegue multi-host, yo cuando mis contenedores, mis tareas estén desplegadas entre varios hosts, ellos puedan entenderse en la red de forma transversal y se encuentren de forma súper rápida. Bueno, pues hasta aquí básicamente, bueno, un poquito más de teoría y todo lo demás va a ser ya directamente práctica, vamos a ver despliegues de cosas, ¿vale? Bueno, fundamentalmente cuando desplegamos un clúster de Swarm, lo que vamos a hacer es que, lo primero que se va a hacer es que se crea una base de datos, un almacenamiento distribuido en el clúster. Yo no tengo que hacer nada directamente, luego lo vamos a ver, voy a ejecutar un comando y esto ya directamente me prepara una pequeña base de datos para gestionar objetos de clúster, las redes distribuidas en los diferentes nodos, incluso, bueno, ahora los secretos, también si yo creara volúmenes a nivel de clúster, lo que yo estoy guardando ahí es cómo pueden acceder los diferentes servicios a los volúmenes que yo he creado en el clúster, es decir, toda la información que contiene el clúster y cómo se puede orquestar. Además guardará los recursos, perdón, los recursos de todos los hosts que van a poder desplegar tareas. Fijaros que hablo además de tareas, no hablo de contenedores, luego veremos por qué. Además despliega una red interna, overlay, transversal, para poder hacer todas estas comunicaciones de una forma rápida, por supuesto, encriptada. Para encriptar esta red lo que hace es que genera una CA interna, una entidad certificadora, de manera que se preocupa de encriptar todos los certificados de todos los servidores que forman parte del clúster y les pasa sus certificados directamente para poder comunicarse entre todos. Además esto, cuando hacemos el despliegue y tenemos ya un entorno clasterizado con alta disponibilidad, él se preocupa directamente cuando yo creo el clúster de, cuando meto nuevos manager, de distribuirles esta CA y además cada X tiempo se realiza una rotación. Yo puedo incluso meter una CA mía de mi empresa. En este caso sí que hay una diferencia también fundamental en la clasterización, en la orquestación de SWAN respecto a la versión anterior, porque antes sí que era verdad que podíamos utilizar SPED, BIM packet y RANDOM cuando queríamos desplegar contenedores. En el caso de SWAN, en SWAN MODE, lo que ocurre es que lo que despliega directamente son, o sea, lo que vamos a hacer es que prima la alta disponibilidad de los servicios y además lo que va a hacer es que va a intentar siempre buscar los nodos con menos carga para hacer una distribución lo más adecuada posible, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, respecto a SWAN, que yo puedo conectarme con mi propio cliente de mi portátil, me puedo conectar a un clúster de SWAN para lanzar cosas. Eso es muy importante porque no necesito un software adicional, directamente con mi propio engine puedo levantar un clúster y encima con mi engine me puedo conectar a otro. Bueno, a nivel de nodos, los nodos es algo que hemos heredado de estar utilizando SWAN Kit. Los nodos en el modelo de SWAN Kit pueden ser managers o workers. Los managers son los gestores realmente que contienen toda la información de esta base de datos distribuida. De hecho, solamente hay uno, el líder, que es el que guarda los cambios en la base de datos cada vez que alguien quiere realizar un cambio. Cualquier cambio que vayamos a realizar en el clúster, crear un nuevo servicio, actualizar un servicio, matar, bueno, directamente matar no, pero bueno, sí realizar cualquier tarea de mantenimiento sobre los nodos, voy a tener que realizarla en uno de los managers. Los managers lo que hacen es que le mandan al líder la primitiva de, oye, quiero cambiar esta configuración, el líder la acepta y la vuelve a pasar a los managers. Y los managers lo que hacen es que se lo pasan a los workers. Los workers realmente lo único que deberían hacer o lo que hacen realmente es ejecutar tareas. Pero en el modelo de SWAN, el autodevox lo que me permite es que en todos los managers también puedo ejecutar tareas. Es importante que se mantenga siempre el consenso. ¿Por qué? Porque cuando el líder se pierde en un entorno de RAFT, lo que ocurre es que no puedo realizar cambios en el clúster. El resto del servicio sigue funcionando, no tengo ningún problema, pero tengo que enseguida volver a tener un líder, ¿de acuerdo? Para poder realizar cambios en el clúster. El tema de tener un número impar de nodos en un clúster de RAFT es para que esa elección de líder sea mucho más rápida, ¿vale? Pero sí es cierto que en entornos pequeños, con tres nodos, por ejemplo, cuando se cae uno, no sé si lo habéis verificado, pero es muy rápido el elegir un líder. Eso, claro, se complica muchísimo cuando empezamos a hablar de clusters con un número bastante grande de managers, ¿de acuerdo? Entonces, realmente para mantener un número N de host directamente en un clúster, no os creáis que hace falta más de cinco, siete nodos manager como mucho. Porque al final todo lo que estamos añadiendo de intercambio de información entre los managers supone ruido a la hora de elegir un líder, ¿de acuerdo? Bueno, creo que ya directamente me... A ver, vamos a ver. Los servicios. Los servicios también es otra primitiva que viene heredada de Swankit y lo que me permite al final es lanzar cosas sobre el clúster. Los servicios al final no son más que una agrupación de tareas, que es lo que realmente se planifica en el clúster. En Swank podemos elegir entre tres modalidades de servicios, tenemos los servicios replicados, los servicios globales y ahora ya tenemos los servicios de host. Los servicios globales van a ser, luego lo vamos a ver, vamos a ver un despliegue de un servicio global, un servicio replicado, servicio de host no he puesto nada, pero bueno, la idea fundamental es que los servicios de host son servicios que van a estar directamente asociados a un host, a un puerto, de manera que no voy a poder moverlo ni voy a poder cambiar su puerto, etcétera, etcétera. Es algo que yo, por ejemplo, cuando quiero implementar algo que específicamente tiene que tener el mismo direccionamiento que el host, que necesito que tenga las mismas características del host, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, en herramientas de monitorización, no hay herramientas que necesiten una clasterización especial, es habitual utilizarlo. Los siguientes serían las tareas, hemos hablado de ellas, al final parece que hemos dejado de hablar de los contenedores, bueno, pues en Swank Mode realmente las tareas sí que acaban siendo contenedores, pero yo al final lo que tengo es que cuando despliego una tarea en un host, lo que voy a hacer es que voy a lanzar un contenedor, pero si ese contenedor se muere, la tarea no cambia, o sea, lo que ocurre realmente es que vuelvo a lanzar otro contenedor. Yo tengo que tener un número determinado de tareas que es lo que me ha definido el servicio y el clúster lo que se va a ocupar siempre es de mantener ese número de réplicas funcionando para que mi servicio se dé correctamente. Podemos escalar, cuando escalamos un servicio lo que estamos haciendo es que estamos cambiando el número de réplicas, el número de tareas que se proporcionan con ese servicio. Y el clúster realmente siempre se va a ocupar de mantenerlas. Entonces, en caso de caída de uno de los contenedores, como os decía, el clúster de forma súper rápida va a hacer todo lo posible para levantar un contenedor nuevo. Si puede en el mismo host y si no, en otro. Bueno, pues al final llegamos a cómo desplegamos realmente las aplicaciones. Nosotros lo que desplegamos son stacks, es decir, un stack es una agrupación de servicios que yo voy a desplegar contra el clúster y que, bueno, pues tiene una vinculación entre unos y otros. Se va a crear una red de overlay específica y vamos a ver cómo yo mi aplicación va a estar perfectamente aislada de otras aplicaciones que lancen en el mismo sitio. Y directamente, si yo quiero que las aplicaciones hablen, van a hablar por API. O sea, es como si estuviera desplegando en diferentes servidores. Utilizamos el formato YAML, el mismo formato que utilizamos con Docker Compose, pero sí es cierto que no existen las mismas. Bueno, aunque el 99% de las primitivas son las mismas, hay algunas que no. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, no podemos hacer un build y cuando utilizamos Docker Compose, por ejemplo, no existe el deploy, que sí existe a nivel de un stack. Los bundles, yo, bueno, pues lo nombro, pero los bundles se han dejado de utilizar desde hace ya bastante tiempo y entonces, bueno, la idea es que dejemos ya de usarlo y utilicemos los stacks. No nos podemos olvidar de los secretos. Los secretos es algo que ha salido hace poco, que lo que me permiten realmente no es solamente guardar información encriptada, no está encriptada realmente. Es información que yo voy a subir directamente a mi almacenamiento distribuido y voy a poder utilizar en cualquier momento, en cualquier nodo del clúster. ¿Quién necesite yo directamente un servicio? Arrancarlo allí, un servicio. Una tarea, se arranque en él. Es bueno para, por ejemplo, pasar configuraciones. Sí, se le llama secretos únicamente por el tema de que las passwords estén ahí directamente almacenadas, pero pensemos en eso como una forma de pasar configuraciones que quiero que estén disponibles en todos los hosts. Y por último, por supuesto, las redes overlay, que son muy importantes. Bueno, pues ahora es cuando vamos a empezar a lanzar comandos. La idea fundamental es que vayamos viendo cómo de sencillo realmente es lanzar, crear un entorno de clústerización y ver diferentes formas de manejarlo. Y luego vamos a lanzar servicios, vamos a ver cómo lo replicamos, etcétera. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo creo un clúster? Esto lo hemos visto, es muy parecido. Pues sí, realmente en este caso, bueno, pues tengo un entorno con multihome, tengo un entorno de cuatro hosts, cada uno de ellos con varias tarjetas, entonces para asegurarme que el clúster se despliega en la tarjeta adecuada, pues le especifico o la IP o el interfaz que quiero que utilice. Vale, en este caso, pues el internet cero. Y con esto ya inicio el clúster. ¿Qué es lo que hace el clúster cuando arranca? Pues directamente me coge y me genera un manager y encima de ese manager tengo la seguridad de que es el líder, es el único que hay. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha generado esa base de datos distribuida, que ahora mismo solamente tiene él, ha creado una red de overlay que se llama ingress, que será la que va a desplegar en el resto de managers, de hecho en el resto de hosts. Y bueno, vamos a ver cómo añadiríamos nuevos hosts. Entonces, en este caso voy a ir añadiendo directamente lo único que voy a añadir, van a ser nuevos hosts de tipo worker. Vale, pues con el comando swan join, con el token tendré un token específico para managers y un token específico para workers. El token es algo que se puede rotar. Si mi token está comprometido no pasa nada, solamente se utiliza en el arranque de los clúster. Bueno, perdón, en el arranque de los clúster no, cuando voy a hacer un join de cualquier nodo. Es decir, yo ahora mismo podría rotarlo y para los siguientes nodos que vaya a añadir directamente utilizar una nueva versión del token, no pasa nada. Bueno, la idea es esa. Directamente añado nuevos nodos de estos, no sé si salen azul, no. Ah, bueno, sí, ahora salen azul. Acabo de añadir nuevos nodos. Todos estos nodos, en este caso, los azules, los he puesto, son los worker. Entonces, acabo de añadir tres worker. Tengo un clúster que todavía no tiene alta disponibilidad, no se puede caer el manager porque si no, no puedo hacer nada. De hecho, no podría ni siquiera gestionar el clúster. Bueno, pues vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo esto de poder cambiar los roles en tiempo real es real, ¿vale? Pues lo que hago es que cambio ahora el rol de varios nodos para tener tres manager. Bueno, pues simplemente, perdonad. A ver, cambio el rol directamente. Lo único que le digo es, este nodo, bueno, este nodo voy a cambiar dos, ¿vale? Le digo, cámbienme el nodo uno, bueno, el nodo dos y el nodo tres, me los conviertes en manager y eso ha sido sencillo. Segundos. ¿Qué es lo que hace en ese momento? Ahora ya tengo tres manager y además, en este momento, lo que se ha hecho es que se han creado los certificados para cada uno de ellos. Yo ya tenía la CA porque ya tenía un manager y además era el líder. Ha creado los certificados para todos, los ha firmado con la CA, se los ha pasado y ahora ya tengo perfectamente mi clúster. Tengo certificados de managers y de workers también. O sea, todos estaban directamente en el momento en el que yo, lo que sí que ha hecho ahora es que mi base de datos distribuida, ahora ya tienen información todos los managers. Si ahora mismo se me cae, no pasa nada, puedo recuperar mi clúster. ¿De acuerdo? Porque si el líder se cae, yo puedo, bueno, él directamente va a preparar un nuevo líder directamente por consenso o cada uno se prepara como candidato y el que más rápido se vote, pues es el que se quedará como líder. Eso imaginaros en un clúster muy grande, pero lo que ocurre es que tardan mucho y encima pues hay mucho ruido y tal. Entonces, en este caso ya directamente tengo una base de datos distribuida que va a proporcionarme información para el resto de servicios. Y además se ha creado una red de ingres que luego me va a permitir que todas las tareas de un mismo servicio sepan cómo hablar entre ellas. Por ejemplo, para balancearse o para directamente por DNS saber dónde está cada una de ellas. Bueno, vamos a seguir trabajando con los nodos. Bueno, hemos visto cómo podíamos pasar los nodos a manager. Bueno, pues ahora vamos a cambiarle directamente a worker. ¿Por qué? Porque voy a sacarlo del clúster. Entonces, ¿cómo saco un nodo del clúster? Primero lo quito de manager. Imaginemos cómo quiero, voy a actualizar, voy a hacer una tarea de mantenimiento, voy a cambiar el hardware. Entonces, lo que hago es que le saco directamente de manager. ¿Por qué? Porque si no, sí que puede afectar al clúster. Entonces, lo que hago es que lo saco de manager, le digo que abandone el clúster. La maquinita ahora ya se me quedará en gris porque ya es un host normal y corriente, pero todavía sigue existiendo información en el clúster. Entonces, ahora sí que le digo, bórrame el objeto. Y ahora ya sí que ha desaparecido ese clúster. Pensemos en esto al revés. Cada vez quedamos de alta, pues tenemos una situación muy parecida. Vamos a empezar ya a lanzar servicios sobre el clúster. Bueno, cuando queremos lanzar un servicio sobre el clúster, bueno, pues esto ya supongo que ya si habéis trabajado con Docker y a lo mejor ya directamente con Swann, a lo mejor todo esto parece un poco, pero bueno, la idea fundamental es que veamos cómo, bueno, vamos a publicar ahora mismo un servicio en el puerto 8080 de un Nginx muy pequeñito con Alpine, le limito la memoria para que veamos cómo puedo trabajar con directivas directamente y le estoy especificando el modo. El modo por defecto es replicado, ¿vale? Pero bueno, para que lo vierais, lo he puesto directamente, le creo un nombre y lo que vamos a hacer directamente con este despliegue es directamente en alguno de los hosts va a crear una tarea. Ha creado una tarea directamente asociada a ese servicio que se llama mi servicio WebServer80. ¿Vale? Yo desde cualquier, yo me cojo y directamente, tal y como hacíamos con Docker, yo directamente desde el mismo host, lógicamente puedo acceder al puerto 8080 y puedo trabajar con ese servicio. O sea, con un curl vería que tengo ahí mi Nginx levantado. Bueno, pues es que hay una vuelta de tuerca que me proporciona Docker en su modo Swann que es que ese servicio realmente está distribuido en todo el clúster. Yo directamente desde cualquier host podría atacar el puerto 8080 y estaría esta tarea escuchando. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esto es gracias a lo que se llama Routing Mesh. Routing Mesh es uno de los objetos nuevos que se han creado que lo que hace es que directamente ese servicio se publica en esa red interna de Ingress que nosotros habíamos comentado antes y lo que ocurre es que todos los nodos saben cómo llegar a ese servicio que está ahí replicado. De manera que yo directamente desde cualquiera de ellos ya directamente puedo acceder. Esto es muy importante porque a la hora de dar de alta, antes teníamos un problema para dar de alta nuestros servicios o publicar nuestros servicios en un balanceador o directamente para que dieran servicio de verdad. Porque teníamos que preocuparme de ver en qué host había desplegado. Ya no. Yo directamente puedo definir una serie de hosts. Imaginemos, en este caso no. Bueno, me falta ahí ese ya no es líder. No, pero la idea es que imaginemos este host, por ejemplo, que es el único que tenga una DMZ o directamente es el único que publico y entonces yo puedo decirle, bueno, en el balanceador le digo, bueno, todas las peticiones que te lleguen a Puerto 80 me las llevas aquí. Este en él, el servicio, o sea, el servicio. La tarea levantada o no. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque si yo quiero alta disponibilidad, lógicamente, de ese servicio, pues tendría un pool de cuatro, tres, cuatro servidores que en los que yo serán los que podrán publicar, por ejemplo. Y podría tener esos como mi frontend directamente. El clúster de Swann se va a preocupar única y exclusivamente de hacer esta tarea. Yo no tengo que hacer nada. No tengo que meter un proxy, no tengo que hacer nada. Bueno, además lo que decíamos, ¿y si yo quiero realmente que haya una cosa que esté, un servicio que esté levantado directamente una réplica en este host? No pasa nada. Puedes seguir utilizando el modo host. Con el modo host yo quiero levantar este Nginx en este host específicamente y yo podría decirle, bueno, me lo levantas en este host y además, bueno, pues, utilizando el modo de servicio host y no voy a tener que estar preocupándome de si lo va a levantar o lo va a publicar de forma nativa con RoutingMesh. ¿Cómo se define un servicio global? ¿Y qué es un servicio global? Un servicio global es un servicio que yo quiero que esté presente en todos los nodos del clúster. Esto es muy importante porque cuando meta un nuevo nodo va a estar presente también. No tengo que preocuparme de hacerle un despliegue. Directamente, yo creo un servicio en modo global. Por ejemplo, esto es muy típico. Entonces, esto, por ejemplo, sería un agente de monetización que quisiera yo tener dockerizado. Y entonces, bueno, pues, directamente lo despliego. ¿Qué ocurre? Pues que me genera una tarea en cada uno de los hosts. Y además, por supuesto, estará disponible. Pero esto es normal. No tiene nada que ver con RoutingMesh. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora cómo desplegamos un servicio que está replicado de verdad. Un servicio que no es una única tarea. Bueno, pues, lo que hacemos es que especificamos el número de réplicas que queremos. Vale, aquí ahora le hemos dicho el puerto 8081. Hay algo que no sé si os habéis fijado en estas tareas que yo, cuando estoy definiéndolos, pues, lógicamente, aquí hay un ateo que hace IP Tables para que la gestión directamente está totalmente... Docker habla con IP Tables y me hace el nateo para que yo publique únicamente los puertos. Esto es algo de Docker, directamente me refiero. No quiero tampoco entrar mucho en detalle, pero eso es lo que me permite, es que aunque yo vaya a empezar a lanzar y me pueda encontrar con tareas utilizando los mismos puertos, pues, lógicamente, no tienen nada que ver y yo las publicaciones van a ser diferentes. Entonces, nunca voy a poder publicar dos tareas, dos servicios que utilicen el mismo puerto, lógico. Bueno, pues, en este caso, bueno, voy a publicar directamente el puerto 8081 de un Nginx, también un Alpine, ¿vale? Con cinco réplicas. Bueno, pues, directamente, lo que va a hacer es que me va a hacer el despliegue. Pero, ¿qué ocurre cuando quiero acceder a mi servicio? Porque yo antes tenía, cuando tengo uno, lo tengo claro, routing mes, me lleva ese. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo varios servicios? Pues, lo que ocurre es que si yo no especifico lo contrario, directamente hay un balanceo. Hay un balanceo a nivel de kernel que yo directamente hago unas peticiones y existe Swan, implementa un balanceado de carga y directamente va a ir mandando peticiones a cada una de las tareas. Yo puedo decidir, creo que la siguiente, bueno, directamente es esto, o sea, el balanceador de carga interno de Swan, lo que va a hacer es que me va a llevar a cada uno de los hosts que tienen la tarea, ¿vale? De una forma súper rápida. También puedo elegir DNS. Podría decir, yo voy a implementar mi propio proxy directamente o mi propio balanceador y lo que quiero es que la publicación aquí vaya por DNS. ¿Qué es lo que haría? Cuando yo no especifico nada y directamente le digo que sea por balanceo, lo que ocurre es que aquí se crea una IP virtual y yo lo que accedo cuando accedo a ese servicio estoy accediendo a la IP virtual que está balanceada. Cuando directamente le especifico que utilice DNS RoundRobin, lo que va a ocurrir es que yo en cada petición al servicio me va a dar una IP de una de las réplicas, ¿de acuerdo? Las mantiene y él me va dando una réplica. Eso está bien cuando quiero yo meter un contenedor, un servicio directamente de proxy o de balanceo mío, quiero poner pesos, etcétera. Pero si no, ya me vale directamente con Routing Mesh y la parte de gestión de servicios por balanceo. Pues esto, directamente puedo utilizar un virtual IP o DNS RoundRobin. Esto encaja muy bien en nuestra infraestructura porque al final yo lo único que tengo que hacer es que publico una serie de frontales, son los que voy a poner directamente en mis proxys externos o mis balanceadores, etcétera, y yo lo único que voy a hacer es definir etiquetas, que eso lo veremos luego como lo hacemos, para que determinadas réplicas vayan allí. Bueno, directamente ni siquiera necesito, eso era con el modelo antiguo. Ahora no, ahora directamente con el Routing Mesh me permite poder especificar directamente etiquetas para que mi balanceador ya directamente ataque esos hosts y sé que son los que están como primera línea de servicio. Bueno, ¿cómo escalamos un servicio? Escalar un servicio no es más que cambiar el número de réplicas que dan ese servicio. Bueno, tres réplicas, perfecto, muy sencillo. ¿Cómo lo escalo para abajo? Directamente le digo, bueno, pues escala mía 2. Hay gente que me pregunta, ¿y cómo paro un servicio? Es tan tonto como decirle que las réplicas son cero. Hay más. Que mucha gente, eso me lo han preguntado, oye, es que no está la directiva de poder parar un servicio. No pasa nada, poner cero réplicas. Y lo que ocurre es que la información realmente de ese servicio, si quiero volver a arrancarlo, lógicamente, porque lo he parado, está en el clúster. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es en ese momento coger y además me lo va a listar. Cuando yo haga un Docker Service LS, me va a listar ese servicio. Lo que pasa es que me va a decir que está parado. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a jugar un poco con las cosas que puede hacer un nodo. Yo un nodo puedo definirle, puedo hacer cambios. Ya vimos que podía cambiarle los roles. Bueno, pues hay un cambio que es muy importante, que es la disponibilidad de ese nodo en el clúster. Un nodo en el clúster, siempre por defecto, los nodos aparecen como activos. Y los nodos pueden estar activos, pausados o en modo drain. Cuando definimos un nodo en modo pausa, cuando lo pasamos a la disponibilidad para ejecutar tareas a modo pausa, no quiere decir que vaya a tirar todas las tareas. Lo que hace es que me dice, bueno, yo ya tengo una serie de tareas y yo directamente no voy a coger más tareas. El schedule se lo va a pasar, va a decir, oye, a ver, ¿dónde voy a ponerlo? Y va a ver que ese nodo está en modo pasivo. Entonces, a ese no le va a planificar nada. Vamos a dejar ese nodo en pausa. Bueno, pues vamos a ver otra cosa más. Vamos a ver. Vamos ahora a vaciar de verdad un nodo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues esto, por ejemplo, me viene bien una tarea de mantenimiento. Tengo que actualizar el agente, el engine de esta máquina. Tengo que hacer un mantenimiento hardware. Bueno, pues lo que hago es que pongo uno de los nodos en modo drain. Entonces, al habilitar, al pasar su disponibilidad a modo drain, lo que estoy diciendo es que quiero que lo vacíe. ¿Y cómo hace esto? Pues lo que hace es que él solo va quitando todos, todos, no sé si os habéis dado cuenta, también el global. Quita todas las tareas que tenía asociadas. Y las va pasando. Lógicamente, la global no. Pero el resto de tareas las ha pasado porque estoy intentando mantener el servicio. La idea es que el clúster sabe que tiene que tener, la directiva que tiene es de que tiene que el servicio tal, servicio web server 81, tiene que tener cinco réplicas y esas cinco réplicas tienen que estar siempre. De manera que él se apaña directamente para planificarme las tareas en el sitio más adecuado. Bueno, además, bueno, no sé si se nota mucho, pero bueno, sí que ha ido buscando los hosts que tendrían menos carga. Bueno, vamos ahora a habilitarlos. Vamos a habilitar ahora los dos nodos que tenemos en pausa. ¿Qué esperamos que ocurra? ¿Van a volver las tareas? Pues no. No, porque lo que prima en nuestro clúster realmente es la alta disponibilidad de los servicios que tenemos. Entonces, si yo ya he afectado, entre comillas, al servicio bajando las tareas, no voy a volver a afectarle ahora otra vez simplemente porque he dado de alta un nodo. Podemos forzarlo, pero per se no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Pero una cosa muy importante es que en este nodo estaba en modo pausa y no ha añadido ninguna tarea, lógicamente, pero este nodo estaba en modo drain. ¿Qué ocurre? Que como él tiene una tarea que tiene que tener siempre, porque es global, esa sí la va a planificar. ¿De acuerdo? Yo puedo forzarlo. Puedo coger y ejecutar un, hacer un service update con force directamente para el servicio tal, el web server 81, y entonces sí que me volvería a planificar las tareas. Miraría los nodos que están más vacíos y cogería alguna de las tareas y la pondría. Pero la idea es que no afecte al servicio. Bueno, pues ahora vamos a ver la funcionalidad de rolling update. Hemos visto cómo yo estoy afectando al servicio porque estoy haciendo cambios a la mano, etcétera, etcétera. Bueno, pues imaginemos que ahora queremos cambiar, he puesto aquí, quiero cambiar esta imagen que voy a utilizar como base para los contenedores que van a desplegar las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Directamente le digo, actualízame estas tareas. O sea, perdón, actualízame este servicio. Entonces, él lo que hace es que verifica en todos los hosts las imágenes que tienen, las tareas, y lo que va a hacer es que va, en cuanto vea que alguno de los servicios, perdón, alguna de las tareas no tiene la imagen que yo le digo que tiene que tener, la va a actualizar. ¿Cómo hace esto? Pues esto lo hace de forma escalonada porque una de las cosas que yo, cuando defino un servicio, puedo hacer es decirle, cuando voy a hacer una actualización, qué paralelismo quiero que tenga y entre las actualizaciones, una actualización y otra, cuántos segundos quiero que pasen. Quiero recordar que el paralelismo seguro es de uno, es decir, iría haciendo los de uno en uno. Quiero recordar que el tiempo entre actualización y actualización son 30 segundos, no recuerdo muy bien. Y hay otra cosa muy interesante es que puedo definir cuando me quedo a la mitad de una actualización, es decir, cuando esa actualización no es correcta, ¿qué quiero que haga? O llame un rolling out de todas y vuelve a ponerme la imagen antigua o directamente continúa. Esto es muy importante, vamos a ver cómo ocurre. Bueno, esto sí que es best practice. Tener en cuenta que siempre, cualquier cambio que hagamos en las imágenes de un servicio, es muy interesante que todos los hosts ya tengan precargadas las imágenes para que no tenga que hacer un pool de mi registro o de Docker Hub, aunque sea en mi registro. En mi registro yo te puedo tener imágenes, yo te voy a tener imágenes de giga y tener que hacer una actualización de una imagen de giga, pues vale. Entonces, la idea fundamental es que yo mientras pueda tener espacio, por supuesto, tenga todas las imágenes que mi servicio es susceptible de lanzar en los diferentes hosts de forma precargada. De manera que cuando yo hago aquí, ah, perdón, en este, hay una cosa que yo hago aquí para que se viera un poquito más, le he dicho que la, imaginemos que le he dicho que la actualización, el paralelismo para hacer las actualizaciones es de dos en dos, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que haría sería que pararía esas tareas, me las actualizaría, después de un cierto tiempo pararía otras dos tareas, me las actualizaría y después de un cierto tiempo, la que le queda, ¿de acuerdo? La actualizaría. Entonces, lo que ha hecho es que realmente esas tareas ha parado el contenedor, ha cogido la imagen, la imagen nueva y ha lanzado otra vez el contenedor. Perfecto. No estoy afectando al servicio. Yo podría tener esto distribuido en 200, podría tener 200 contenedores, 200 tareas para dar un servicio y esto no se habría ni enterado mi usuario, ¿de acuerdo? Esta es la idea fundamental del running update. Y además tiene una funcionalidad muy interesante que es hemos desplegado una versión que no tenía que estar, por Dios, vuelve todo para atrás, ¿vale? Y lo hace. Un rollback que directamente conoce la imagen que había antes de hacer el despliegue y la vuelve a poner. Bueno, pues aquí vamos a ver, hasta ahora hemos hecho muchas cosas de forma manual. Bueno, vamos a tirar un host directamente. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues vamos a, para hacerlo que se vea bien, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a crear un servidor o un servicio directamente con 30 réplicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto directamente, esto es una pequeña prueba que podéis hacer cualquiera, tranquilamente, con un entorno virtualizado, muy sencillito, ¿vale? Entonces, hacemos un despliegue de 30, tenemos 30 réplicas por un servicio. Bueno, pues esta máquina se nos va, se nos va directamente, se nos cae. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Pues vamos a ver que directamente, bueno, aparte de echar humo porque se nos ha caído y se nos está quemando, esto mala refrigeración, directamente hemos perdido la máquina. Bueno, ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿Qué hace el clúster para mantener esas réplicas? Bueno, pues tan sencillo como él va a coger, va a ver los hosts directamente y va a hacer otra vez, va a arrancar esas tareas, repito, son las mismas tareas, pero con diferentes contenedores en diferentes hosts, 30 segundos tardan en hacer esto. Esto sí es alta disponibilidad. De hecho, esto no es alta disponibilidad, esto es lo que nosotros llamamos resiliencia, porque al final realmente sí ha habido un corte, pero el corte ha sido algo que para nosotros lo más rápido era que volviera a estar disponible todo lo antes posible, eso es lo que nos importa. SWAN directamente, yo no tengo que hacer ninguna configuración de clasterización ni nada, todos los servicios ya tienen directamente resiliencia y entonces cuando yo hago un despliegue de un servicio siempre va a ocurrir esto, a no ser que yo haga modificaciones, lógicamente, esto es por defecto, yo puedo decirle si se cae un contenedor nunca me levantes el servicio, la tarea asociada, podría hacerlo, pero la idea es que directamente para mantener la alta disponibilidad esto es lo que va a hacer directamente por defecto. Bueno, vamos a ver cómo podemos localizar, esto como comentábamos el tema de las etiquetas, se ha comentado antes en la charla, bueno, pues en la charla anterior, bueno, pues en Docker SWAN sí podemos hacerlo en las actualizaciones en tiempo real, esto es muy importante porque sí que podemos coger y en un momento dado cuando ya tengo una máquina que acabo de ampliarle la memoria y puedo decirle, bueno, pues ahora este es el Megaserve, el maquinón, vale, pues entonces yo puedo coger y puedo desplegar algún servicio concreto en el que quiera que utilicen, además yo he definido mi tarea, o sea, perdón, mi etiqueta, le he dicho server type, pues ya he puesto la máquina más guay, vale, pero yo aquí he puesto directamente qué etiqueta es la que quiero que utilice, clave valor, no hay más, vale, entonces directamente cualquier despliegue va a ir directamente a este servidor más grande que acabamos de poner aquí. Secretos. Bueno, pues los secretos realmente es un objeto que se ha creado en la versión nueva, la 1.13, la 1.13.17.03, la idea fundamental es poder guardar, aunque parezca, o sea, lo que comentaba antes, se llaman secretos porque nos vienen muy bien para guardar las passwords que antes pasábamos a lo mejor en claro, directamente teníamos que meter en las imágenes o teníamos que meter en un fiche de configuración que teníamos que preocuparnos que estuvieran todos los hosts, bueno, pues eso ya no ocurre. Yo ahora directamente cuando creo un secreto, en este caso voy a crear un secreto directamente con un string, por eso le pongo el menos, es decir, yo puedo crear secretos con ficheros, que eso yo es lo que utilizo habitualmente, y entonces cuando creo ese secreto lo que ocurre es que en esta base de datos distribuida directamente se crea un objeto con ese secreto. Nadie puede leerlo, no se puede leer, es decir, yo con los comandos que tengo yo directamente para tratar los secretos, lo que voy a ver es el hash, el identificador del secreto, pero yo no puedo leerlo, solamente puedo montarlo dentro de los servicios, realmente dentro de los servicios, cuando defino un servicio le digo que quiero que utilice un secreto y ese secreto lo que va a hacer es que se va a montar en el contenedor asociado a la réplica, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo aquí, a este le digo créame un servicio directamente que quiero que utilice el secreto que se llama mi secreto, bueno, pues lo que va a ocurrir es que va a estar disponible ahí, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Esto es muy interesante, yo lo digo, para llevar ficheros de configuración de aplicaciones que si no tenemos que estar haciendo disponibles en el resto del clúster. Esto es muy importante, no podemos actualizar los secretos, los secretos no se pueden actualizar, lo único que podemos hacer es borrar el secreto, volver a crearlo y actualizar el servicio diciéndole que el secreto ahora se llama de esta otra forma y eso sí funciona. Lo que ocurre es que, por ejemplo, imaginemos una aplicación que está constantemente leyendo un fichero y yo cojo y le he puesto como secreto, puedo tener un problema, ¿vale? Puede, realmente no, el problema va a ser que cuando esté disponible otra vez, cuando yo haga el update, va a recargarse la aplicación, lógicamente, ¿de acuerdo? Entonces va a leer del nuevo fichero, pero sí que vamos a tener una parada parada del contenedor, ¿de acuerdo? Un parada, no, una creación de un nuevo contenedor porque tiene que crear una nueva, tiene que montar un nuevo volumen y eso ya es cambio de configuración de un contenedor. Bueno, vamos a desplegar ahora aplicativos que es lo que realmente vamos a hacer en la vida real. Bueno, pues un aplicativo lo vamos a definir directamente con un fichero YAML, directamente con el formato similar al de Docker Compose, que hayáis visto Docker Compose, sabréis que en la versión actual con Docker Compose si hacemos un despliegue de un Compose en Swarm, lo que ocurre es que solamente lo despliega en el host en el que estamos. Esto yo imagino que en algún momento cambiará o directamente el despliegue ya directamente será por directivas de Stack en lugar de por Compose. A mí Compose sí me gusta personalmente porque sí que me permite hacer cosas que con Stack no puedo hacer. Yo, por ejemplo, no puedo hacer un build de todas las imágenes que tengo en un repositorio, no puedo hacer un push o un pull de todas las imágenes con Stack, directamente lo que puedo hacer es lanzarlo. ¿De acuerdo? Por eso no tengo las mismas directivas. Bueno, vamos a hacer aquí hincapié en un par de cosillas. Bueno, aquí el volumen no lo tengo marcado. Aquí estoy utilizando un entorno sin volúmenes persistentes, o sea, es decir, esto no, la idea de esta charla era hablar sobre Swarm, no sobre los plugins. Entonces, este volumen no es persistente, bueno, vamos a ver, es persistente en el host en el que caiga ese contenedor, pero no va a estar distribuido en el clúster. Aquí he cogido y le he dicho que quiero una directiva en la que directamente le digo el placement, directamente le digo quiero que este servicio concreto de base de datos, entonces imaginemos que ese servicio yo podría tener un volumen creado a mano ahí, ¿vale? Por otro lado quería que vierais el tema de la red, ¿por qué? Porque la red además estoy añadiendo alias para mis servicios, esto es útil si mis servicios no se llamaran así, si hubiera puesto por ejemplo este, si este fuera pues mi WordPress y lo hubiera llamado WordPress y resulta que luego mi aplicación hace por debajo utilizar el alias web, ¿vale? En este caso coincide, ¿vale? Pero la gracia está en eso, en que realmente yo puedo en mi definición de servicio yo puedo tener un nombre y en DNS estaría, pero yo además quiero que ese mismo nombre también esté en DNS con web, ¿de acuerdo? Aquí defino cómo quiero que utilice los secretos y quiero que no me dejo nada así muy interesante, no, bueno, sí, la definición de los puertos que nos... Pues la definición del puerto, ¿vale? Esto quiere decir realmente que aunque en esta aplicación muy sencillita que es un WordPress estoy definiendo dos servicios pero solamente publico uno, es decir, esto que es un MySQL, bueno, pues tendrá su tender 306 disponible de forma interna en la red de overlay que se va a crear, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a desplegarlo. Bueno, aparte de las directivas que estamos viendo aquí de servicios, perdón, hemos visto las directivas realmente que estos son para un servicio, para otro servicio pero luego hay directivas globales y esas directivas globales es en las que yo voy a decir cómo quiero que se cree esa red que van a utilizar los dos servicios, los volúmenes, si yo quisiera que este volumen fuera persistente y utilizar un driver, Rexray o Flaner o Wiflaner o bueno, sí, cualquier driver realmente, yo utilizo, es que estoy habituado a utilizar Rexray porque me permite trabajar con máquinas virtuales, esto es muy interesante y cómo quiero que utilice los secretos, además fijaros aquí que le he puesto aquí un prefijo WPLab con un underscore, esto quiere decir que yo mi stack, ahora ya estoy obligado a llamarle WPLab porque el secreto que yo he definido para que esté asociado a este stack tiene, aquí le he dicho cómo quiero que se llame, esto es muy interesante cuando tengo chorro 100.000 stacks lógicamente, ¿vale? Bueno, pues vamos a crearnos la patata que es muy socorrida y directamente pues vamos a crearnos los dos secretos para que estén disponibles en el clúster, dos secretos disponibles en el clúster directamente, ahora mismo solamente están en el almacenamiento, nadie los usa, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a desplegarlo, vamos a desplegar nuestro aplicativo directamente, nuestro YAML con el nombre del stack que en este caso sí que tiene que ser ese ¿y qué ocurre? Bueno, pues que directamente me ha creado una red overlay con el nombre del stack y el nombre de la red que yo había definido, ¿vale? tengo los secretos asociados en cada uno de los hosts, ¿veis? Directamente los contenedores, es decir, estos secretos están a nivel de hosts disponibles aquí y lo que ocurre es que están directamente asociados a los contenedores, dentro de los contenedores supongo que habéis leído ya sobre los secretos, están en barra run secret con el nombre del secreto, aquí tendremos dos, están ahí directamente, de hecho tendríamos uno en cada uno porque quiero recordar que el de base, no, los dos creo que utilizan los dos, no recuerdo, pero bueno, solamente el que necesite en cada caso y el almacenamiento, ¿vale? Y además, este era el servidor que nosotros habíamos configurado como a Big Server y entonces, bueno, pues ese Big Server se va a desplegar ahí, ¿vale? Tenemos dos desplegues y por supuesto con el puerto 8080 disponible en todo y esta red está cerrada, es más, podríamos encriptarla, podríamos decirle Docker, out of the box ya directamente permite que las redes overlay estén encriptadas, eso supone también que luego si quiero meter un contenedor pues tengo que hacer un pack de cositas más, tengo que decirle oye, que la red está encriptada, que la clave de encriptación es esta, etcétera, pero puedo hacerlo, ¿vale? y por supuesto mete más latencia que si no utilizo encriptación. Bueno, con PS podría haber todos los despliegues para ver todos los juegos en los que estarían las tareas desplegadas, en este caso dos, tampoco tendría mucho misterio, pero lo más interesante es que si yo hago otro despliegue de otro aplicativo con un montón de contenedores y tal, veis que aquí el puerto 3306 está publicado directamente en la red de overlay pero no tiene acceso al exterior, nadie podría conectarse a SMI SQL, nadie que no estuviera dentro de esa red y aquí ocurre lo mismo, realmente he publicado una aplicación en el puerto 5000 y el resto de los aplicativos directamente hablan entre ellos directamente de forma interna, están totalmente aisladas, solamente comparten esta red de ingres en la que yo estoy publicando los servicios y podría incluso decirle que lo haga de otra forma y entonces ni siquiera compartirían esa red, si uno de ellos lo definiera a nivel de host podría directamente coger y decir bueno, es que además no quiero que se vean nunca, ¿de acuerdo? Pero bueno, la gracia fundamental en esto es que las redes son diferentes, los aplicativos hablarían directamente por aquí fuera y tengo todas las aplicaciones directamente aisladas unas de otras. Si yo me pusiera a desplegar aplicaciones en el clúster lo que estaría viendo es que cada aplicación con un montón de componentes estaría hablando cada una por su cuenta y solamente hablarían entre ellas a nivel de API por fuera, ¿de acuerdo? A nivel de red como entre máquinas virtuales. Cada red está aislada, cada red tiene su propio DNS, es lo que comentábamos antes cuando decíamos aquí, cuando decíamos aquí que yo tengo mi base de datos que se llama DB, es decir, yo desde web puedo hacer un pin a DB y dependiendo de cómo tenga desplegado ese servicio dentro del aplicativo pues tendré DNS Ground Robin o Virtual IP. En este caso como son una réplica de cada uno tengo Virtual IP asociada a cada uno de ellos. Perfecto. ¿Vale? Y bueno, simplemente ya todos los puertos se publican en la red de ingres, lo que comentábamos. A ver, me he pasado. Es muy importante esto además, las redes de overlay solamente existen en los hosts que son managers hasta que no la usa un aplicativo que necesita desplegar una réplica en uno de los hosts no aparece aquí, no aparece en otro host, es decir, si yo desplego esta red, esta aplicación en estos hosts en este no existe, en estos sí, porque son managers y solamente va a existir en los hosts que tienen alguna tarea asociada a una aplicación que está desplegada en esa red. ¿Por qué elegir Swarm? Bueno, yo sinceramente por sencillez, de verdad. Principalmente, pues directamente el auto de box, directamente cojo me pongo a lanzar comandos de creación de Swarm directamente con el engine que acabo de instalar. No necesito más. Semplificar el despliegue, creo que ha quedado bastante claro que es muy sencillo, o sea, es que directamente, de hecho, yo suelo siempre tener Swarm desplegado en mi portátil directamente para poder lanzar servicios, ¿por qué? Porque yo en un clúster sí que puedo lanzar servicios, si no estoy en modo clúster no puedo lanzarlos, puedo lanzar contenedores también, pero a mí me interesa porque yo hago despliegues en host o directamente en clúster y necesito que mis servicios funcionen correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, puedo utilizarlos siempre. Tiene alta disponibilidad y resiliencia auto de box, resiliencia, ya lo habéis visto, y la alta disponibilidad se la doy con la cantidad de managers que yo despliegue. Tiene seguridad por defecto, insisto, seguridad a nivel de todo el framework, o sea, todo el framework, todo Swarm, realmente, todos los componentes de Swarm, pero sí es cierto que si yo quiero desde mi cliente conectarme al clúster tendré que enquistar las comunicaciones, ¿de acuerdo? Pero es sencillo. Tiene muchas funcionalidades que no requieren componentes extras, ya habéis visto, no necesito un proxy inverso para publicar servicios, no necesito un balanceador de carga, no necesito un DNS porque ya directamente de forma interna mis aplicaciones saben encontrarse, ese es el descubrimiento que habla Docker y está directamente con todo el ecosistema de Docker, con lo cual siempre va a estar disponible toda la funcionalidad dentro de todos los aplicativos, por eso es tan sencillo con Docker Machine hacer un despliegue y meter las máquinas en el clúster, ¿por qué? Porque es súper sencillo, Docker Compose pues sigue manteniendo directivas, etcétera, entonces al final es algo que el propio fabricante sigue manteniendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé si os ha sido útil la charla, pero bueno, pues hemos llegado hasta aquí, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta, ¿alguna pregunta? Ha sido muy denso, a ver. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿las redes overlay hay algún límite de latencia o alguna vez práctico que diga, si yo tengo dos nodos, por ejemplo, dos datacenters que no estén demasiado separados? yo te digo que las redes de overlay trabajan a nivel de kernel, entonces la latencia es, además dependiendo de la versión de kernel, eso sí es verdad, nosotros siempre recomendamos versiones modernas, las cuatro, por encima de la cuatro, mucho mejor que una 3.10, ¿vale? Pero sí que es cierto que la latencia es mínima, por eso sí que se nota cuando haces un poco, cuando haces la inquietación, sí, sí se nota, pero la red de overlay piensa que solamente se utilizan a nivel de comunicación, en el caso de la red de ingres, de comunicación de transversal de los elementos del clúster y cuando estamos hablando de una aplicación directamente desplegada en varios hosts, va a depender de la latencia también que tengas tú en tus hosts, no te va a añadir, no te va a añadir. Pero, ¿hay algún límite? No, dices por tener un entorno multidatacenter, claro, en los entornos multidatacenters el problema suele ser consensual, suele ser RAF, ¿por qué? Porque tenemos que tener claro que en un entorno que se quede, tenemos que tener distribuidos nuestros hosts de manera que en caso de caída de cualquiera de los datacenters el otro pueda empezar a gestionar el clúster, ¿vale? entonces, hay unas reglas muy graciosas en la que a lo mejor para tener tres es muy bonito tener tres datacenters, si pudiéramos, claro, para tener cinco tuviéramos tres datacenters también, para que tener dos, uno, en caso de que se caiga solamente uno de ellos, es decir, realmente es interesante que la latencia me va a afectar más a la configuración del clúster que a la propia de los aplicativos que tenga desplegado, seguro. ¿Y Docker Sword es consciente de que tiene hosts en distintos datacenters o no lo sabe? Para él es totalmente hombre, yo puedo ponerles etiquetas, si quiero podría coger y si solamente quiero desplegar en un datacenter llamémosle Sansevero podría hacerlo directamente, es decir, yo puedo que mis aplicaciones igual que lo podría hacer con entornos de desarrollo, producción, etcétera, puedo coger y etiquetar hosts con, además de hecho una de las cosas interesantes en Swann es que permite dos etiquetados, tenemos un etiquetado que es el que hemos visto a nivel de Swann y por supuesto también sabe trabajar con el etiquetado de los engine, los engine nada más arrancar ya tienen etiquetas, o sea, etiquetas de sistema operativo, la cantidad de CPUs, etcétera, versión de kernel, tal, entonces yo puedo definir cuando lanzo contenedores, entre comillas, bueno, contenedores directamente, puedo lanzar, directamente decirle, bueno, solamente vete a una máquina Red Hat o una máquina Ubuntu, etcétera, pues eso también puedo utilizarlo a nivel de clúster, puedo decirle, ya habéis visto que he utilizado unas claves ahí que eran específicas de clúster, pero aún así siguen estando disponibles las directivas específicas de los engine, con lo cual me da, me multiplica la funcionalidad, lo que pasa es que es verdad que esas directivas, esas directivas de engine son de engine y sí que requieren un reinicio de los engine, ¿vale? Estas no, estas puedo cambiarlas en cualquier momento, puedo recoger y tener un nodo que acabo de meter y digo, este es el nodo que quiero que sea frontal y le digo, lo etiqueto como frontal y le digo a los servicios, este servicio quiero que ahora le haga un update y le digo, quiero que te vayas a un frontal y entonces si le hago el update se va a ir al frontal, eso lo puedo hacer, eso es el dinamismo que me añade a mí su ankit, puedo hacer eso. ¿Y los nadores del manager corren también tareas o no corren tareas? Puedo definir lo que lo haga o no, una de las cosas que se suele hacer en Docker Data Center, puedo definir, ningún manager quiero que lance tareas, aquí ya habéis visto, yo hablo de Swarm directamente que es versión comunitaria, etcétera, en Swarm yo puedo definirlo diciéndole, desde el arranque pónmelo en modo drain o pónmelo pasivo que a lo mejor me interesa más, ¿de acuerdo? Pero la idea es que yo ya arranco con una serie de contenedores, por ejemplo, si yo arranco mi cluster con contenedores que son de monitorización, a lo mejor sí quiero que estén o de gestión de logs o de cualquier cosa, sí me interesa, entonces arranco mis managers, solamente tienen eso, el resto de CPU y memoria se utiliza para la parte de gestión, pero tengo esos pequeños servicios globales que dan una funcionalidad que necesito. Gracias. Hola. A ver, bueno, pues mi pregunta va sobre si puedes tener diferentes grupos de workers que pertenezcan a los mismos o al mismo grupo de managers, ¿no? ¿Y cómo se llamarían? Etiquetas, o sea, los workers solamente, en Swarkit solamente existen dos roles, bueno, yo no me atrevería a decir tres por el tema del líder, pero bueno, existen dos tipos de roles que son managers y workers. Los managers en el modelo de Swarkit no deberían ejecutar tareas, nosotros en Swarm si se permite, tal, perfecto, podemos decirle que no porque es dinámico, pero si yo quisiera una situación así, lo que haría sería etiquetarlo, o sea, en Docker casi todo, toda la gestión de recursos y tal se hace por etiquetas, o sea, si habéis visto alguna vez Docker Datacenter, Docker Datacenter, yo cuando defino qué quiero que haga un usuario, lo que hago es que le defino una etiqueta especial para él, entonces al definir una etiqueta, ese usuario no puede lanzar servicios salvo que él especifique esa etiqueta, por ejemplo, entonces un usuario de desarrollo solamente puede lanzar máquinas, contenedores, tareas de desarrollo. Estaba pensando un poco en la funcionalidad esta de las zonas, de la jerarquía por zonas, un poco, pero bueno. Pero eso puedes hacerlo por etiquetas, porque tú podrías, si tú tienes un aplicativo que funciona por zonas, lo que puedes hacer es que defines etiquetas y cuando haces el despliegue le dices, bueno, esto va a la zona B, por Datacenter, en algún cliente sí hemos hecho eso, directamente quieren tener un entorno de producción, un entorno de desarrollo y cuando utiliza el entorno de desarrollo lo que hace es que sus stacks lo van directamente con una etiqueta de Location a Development y hacen el despliegue ahí. ¿Sabes seguro? Que nunca va a tocar en una máquina de producción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y otra pregunta, sí, puede ser. ¿Por qué decías que era mejor tener la imagen ya descargada antes de hacer el update? Porque si no, por tiempo, por tiempo. Yo lo que quiero es que el contenedor... ¿En la primera? Sí, claro, este directamente, exactamente, la imagen, cada contenedor, o sea, perdón, cada host tiene un registro interno que tiene cacheado y entonces, cuando yo hago un run directamente, pues, si la imagen lo primero que modifica es que la tenga con el versionado correcto y si no lo tiene se lo va a descargar. Bueno, pues, lo suyo es que yo en un clúster me preocupe de tener esas imágenes ya precargadas para hacer todo muchísimo más rápido. De todas formas, no empiezo a actualizar el contenedor hasta que no la tengo bajada del todo, pero tú al final lo que vas a hacer es que tienes que jugar con el tiempo entre actualización y actualización y lo que quieres realmente es que esos despliegues sean lo más rápido porque tú a lo mejor tienes que desplegar, imagínate, 200, ese servicio tiene 200 réplicas, puede, entonces tú no puedes tirarte días actualizando eso porque una imagen se esté descargando, etcétera, necesita que sea rápido. Muy bien, pues, pues nada, un placer y si necesitáis algo pues ahora nos tomaremos unas cañitas por ahí. La última pregunta. Quería preguntarte un poco en la línea de como una introducción a Swarm y cómo empezar, de cara al almacenamiento, si queremos ir un poco más allá del driver por defecto de volúmenes y queremos algo que, por ejemplo, pueda persistir la base de datos en los distintos hosts, ¿qué nos recomendarías? Pues recomiendo empezar a utilizar drivers que puedas, que estén, por un lado, si tú ya tienes una infraestructura con cabinas de almacenamiento, pues lógicamente drivers que sepan hablar con esas cabinas de almacenamiento. Lo digo por no liarse la manta de la cabeza y decir, voy a probar todos los drivers del mundo. No, yo me cojo, me miro qué cabinas son las que tengo, veo qué drivers son las que son más adecuados para hablar con ellas. Las cabinas modernas por lo general tienen muy buena relación con Docker. No sé si conocéis que ahora existen los plugins certificados. Los plugins certificados son plugins que ahora mismo Docker ya certifican los fabricantes y Docker como que funcionan juntos. Y eso, por ejemplo, pues ya ahí me parece que para almacenamiento hay siete. Por eso, yo hablo de Rexray porque es un driver que empezó MC, es de código abierto y además, bueno, pues entre las muchas cosas que tiene y que a mí me viene muy bien es que sabe trabajar con volúmenes de VirtualBox. Entonces, yo a mi portátil suelo tener entornos clasterizados enormes y me permite trabajar con los volúmenes persistentes y además me permite hacer una simulación de cómo sería en un entorno real con una cabina porque yo lo que voy a utilizar es lo mismo. Al final, lo que tengo es una API que habla, o sea, Docker habla con la API y la API habla con el almacenamiento. Lo que haya detrás del almacenamiento a Docker le da igual. ¿Algún ejemplo en Comodity Hardware que no tengas clientes que no tengan cabinas, que tengan cosas más normales, servidores? Hombre, Docker ahora tiene el driver de, bueno, en algún momento saldrá ya directamente la integración con Infinite y entonces Infinite es un driver que ya es para utilizar el almacenamiento compartido entre varios juegos, etcétera. Pero drivers, realmente tienes drivers de almacenamiento para trabajar con sistemas como C, para RDB, tienes sistemas directamente para trabajar con Amazon, con Google Cloud, o sea, tienes muchísimos, muchísimos drivers y por supuesto lo que te digo, para cabinas especiales, para cabinas HP, para cabinas MC, el driver este que te digo de Rexray, tiene para trabajar con cabinas Isilon, DMC con Dell, o sea, depende mucho de primero, yo primero miraría siempre qué cabinas son las que tengo y si no tengo cabinas, ¿qué almacenamiento es el que voy a tener? Voy a tener almacenamiento hardware, voy a tener almacenamiento software definer, voy a tener almacenamiento distribuido, almacenamiento local, local, digo, no, en un servidor, al final voy a trabajar, Docker, estamos en el mundo de las APIs y todo va a trabajar por API, entonces, mientras mi cabina me presente a mí el almacenamiento, las credenciales para acceder a ello, una de las cosas interesantes que tienen estos drivers es que me permiten desde Docker crear los volúmenes, es decir, yo ya no tengo que decirle a un administrador que me cree un volumen, si yo ya me está especificando, me está presentando un almacenamiento por bloques, yo puedo crear un volumen y eso yo recomiendo utilizar porque es lo típico que todos probamos en nuestros portátiles y tal, el tema de almacenamiento con React-Ray. Gracias. Pues muchas gracias, Javier. Thank you all for coming and see you in the next meetup. Aplausos. 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 Aplausos.